Mejores momentos de este primer tiempo, el primer gol llegó rápido a los 3 minutos Cobró por Rolán La disfrutaron en el área Lugano Y terminó Suárez marcando Gol 22 de Luis Suárez en 53 partidos Lugano anticipa frente Va picando, remitido de terreno, mete un riflazo de atrás El jugador Flores y rebota en un hombre del conjunto uruguayo abriendo para el sector izquierdo Que dos solo tienen que salir detrás, mulera Pero es de pierna zurda, pega en el palo, gol de Bolivia ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! Rubi Cardoso, número 22 en el palo y al fondo Goloso de Bolivia Desatención defensiva ya en el centenario de Montevideo Uno tiene Uruguay, uno Bolivia Javier Hernández, con el profe Juan José Peláez Le ganan en la zona donde es más fuerte Uruguay, en la zona de sus volantes centrales Donde parecían impasables Pérez y Arevalo Ríos Y esta pelota profunda a la espalda La puntea Cardoso a la salida de Muslera para marcar este gol Y sorprender a la defensa uruguaya Un quiebre... Atento está Vargas, levanta la pelota para nadar y a solitario ¡Qué golazo! De siempre, Lugano ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡El capitán Diego Lugano! ¡Qué cabezazo! ¡Un rincón de Lugano! ¡Qué bien le pegaste a esa pelota, Lugano! ¡Dos tiene Uruguay, uno tiene Bolivia! ¡Acá viene Rande, el moned profe Juan José Peláez en el gol Caracol! Aquí está la ejecución Lugano está partiendo desde el borde del área No hay marca para él Ni siquiera le hacen una pantalla como para gritar y ir al encuentro de la pelota Que es algo clásico Sin necesidad de cometer la falta Es atravesarse entre el jugador y la pelota Para que no llegue con la libertad con que llega Lugano Que es un abonado a este tipo de conquistas En pelota quieta Por arriba a la Uruguaya Se pone arriba el equipo de Tabárez Todo lo que logran en el juego ¡Al fondo 3 a 1! ¡Gana Uruguaya, Bolivia! ¡Jobieiro Hernández! ¡Van el profe Juan José Peláez en el gol Caracol! ¡Dos cabezazos! Marcan la diferencia 3 a 1 en el partido Este último de Cavani Pero lo más importante Es lo que se sabe de memoria Como libreto del equipo uruguayo Recuperar la pelota en el terreno del rival Presionaron arriba La recuperaron Y en esa recuperación vino el centro de Pereira de Maxi Desde la derecha Y el cabezazo del jugador del Nápoles de Italia Para marcar el tercero de la selección uruguaya 3 a 1 derrota Bolivia ¿Habrá sido falta de Codín? Pues se da la ingenuidad Que es una constante en el equipo boliviano Cuando quiere evacuar la pelota desde atrás Me parece que es prohibido en esa zona Transportar más en las condiciones en que está el terreno de juego Dos por uno Levanta Fornal Barón al centro Salva atrás ¡Uy! Se la dejaron solitaria Es el cuarto ¡Gol! ¡De Lugano! ¡De Uruguay! Error Garrafal también del arquero Carlos Arias Y Uruguay tiene cuatro Uno tiene Bolivia Javier Hernández Rapidito A un balón que es más del tema defensivo Como lo asegura Lugano, ¿no? Como quien dice es mío y de nadie más Que nadie llegue primero que yo Se le adelantó a Cebollita que estaba hambriento de gol Y así tiene que ser Claro que sí Martins Aguanta un poquitín Tierra derecha Le pega Bucena le adivina Pero gol ¡Gol! ¡De Bolivia! ¡Morero Martins! ¡Qué bien le pegaste a esa pelota boliviano! A un rincón por debajo de la humanidad de Bucena Que adivinó la trayectoria Cuatro tiene Uruguay Dos tiene Bolivia Javier Hernández Bonet Profe Juan José Peláez En el gol Caracol Se le pasó por debajo del cuerpo a Muslera La típica plancha de la Guanábana Guanabalazo El Guanabalazo La de San Antonio El Tequendáme se desahora Allá por donde la va a un pisaro ¡Buslera!